Siempre esculpir un abdomen te va a permitir no solamente verte mejor, sino además estar más saludable. La fórmula ideal para conseguir un abdomen perfecto lo vamos a resumir en dos cosas. Lo vamos a resumir en hipertrofia abdominal, es decir, hipertrofia de ese tejido muscular, cómo nosotros podemos inflar ese músculo para hacerlo crecer y hacerlo formarse más pérdida de grasa. Esa es la fórmula perfecta. Debo subir el tono de músculo y al mismo tiempo, de manera simultánea, debo perder el volumen de grasa corporal. Básicamente, ¿qué debemos hacer para lograr esa hipertrofia? Cuatro puntos sencillos. Focalizarnos en la fuerza. Esos ejercicios de tensión neuromuscular donde podemos ir aumentando progresivamente las cargas en razón de nuestro peso corporal. Nuevamente, los ciclos de entrenamiento tienen que ver no solamente con series, sino con sistemas de entrenamiento donde trabajes uno o dos músculos por día e inclusive también ir aumentando la carga progresivamente. Entonces, fundamenta tu ejercicio en lo principal. ¿Cómo reacciona el músculo? Si yo lo estimulo. ¿Cómo lo estimulo? Generándole peso, generándole fuerza. Entonces, lo primero es generar ejercicios de fuerza que sean lo más cotidianos posible, sin necesidad de fatigar el músculo, hasta llegar al fallo muscular y probablemente ir incrementando las cargas de ese peso en razón de la proporcionalidad que tú tengas estimado con lo que iniciaste. Si iniciaste con el 30%, ve aumentando progresivamente de 10% semanalmente para que llegues a un momento donde aumentes o cargues más del 100% de tu peso. Si pesas 80 kilos, pues pesas, alcances en volumen probablemente 100, 120 kilogramos y con eso vas a lograr ese estímulo muscular para que el músculo se estire, se infle, crezca básicamente. Incluir trabajos de antiflexión y antirrotación. Esto tiene que ver con hacer ejercicios que permitan que tú ni flexibilices ni rotes, obviamente, el tronco. Si no, siempre estés fijo, siempre estés estático. ¿Para permitir de qué? De que los músculos abdominales se formen en esa misma línea. Recordemos que los músculos están separados por dos líneas verticales y tres horizontales. Entonces, normalmente, si yo hago ejercicio de flexión, voy a rotar ese músculo. Y si hago ejercicio de rotación, también no lo voy a lograr. Entonces, los ejercicios que debemos hacer son ejercicios estáticos. Tal es el caso de planchas, tal es el caso de patadas laterales o patadas traseras, sin moverme del sitio probablemente donde estoy. Los otros son los ejercicios de estabilidad estática y dinámica. Esto tiene que ver con equilibrio. Mucho de lo que se hace en yoga, mucho de lo que se hace en relajación neuromuscular tiene que ver con esto. Es decir, lograr el balance perfecto de un estado físico en un momento dado sin moverme. O luego, moviéndome y lograr el equilibrio sin, repito, sin moverme. Esas son las tres, quizás los tres aspectos más fundamentales para lograr esa hipertrofia muscular. Se dice sencillo, les prometo que más adelante vamos a traer un instructor o un preparador físico que nos ayude a demostrar cuáles son los ejercicios básicos. De todas maneras, mi cuenta de Instagram lo van a tener al terminar el programa para que ustedes vayan más o menos desdibujando esto. Ahora, ¿cómo perdemos la grasa corporal? ¿Cómo tendemos a perder ese tejido que es el que tanto molesta, el que produce esos cauchos y que no deja que el músculo aflore o se muestre? Recordemos que nuestra composición corporal es básicamente piel, músculo y grasa. Para que el músculo pueda aparecer, la grasa tiene que desaparecer definitivamente. Lo primero, déficit calórico. Ya lo hemos dicho acá en otras oportunidades. Comer menos calorías de las que tu cuerpo gasta. Para eso debes saber cuántas calorías estás consumiendo. Si normalmente consumes 1.200 calorías, probablemente vas a tener que quemar 1.300. O puedes ir incrementando progresivamente esa carga de ese déficit calórico que te permita sustentarte metabólicamente a algo con lo que estás anclado. Pero siempre lo ideal es lograr el déficit calórico con cualquier dieta que quieras. Ya hemos dicho también en otras oportunidades que todas las dietas básicamente llevan a lo mismo. A que comas menos y por lo tanto pierdas peso. El déficit calórico es la fórmula ideal para perder grasa corporal. Suficiente proteína tiene que ver con que las cargas deben ser isométricas. Es decir, si yo consumo 30 gramos de proteína en el desayuno, tiene que ser igual en el almuerzo. En una de las dos meriendas probablemente, si es pre o post-entrenamiento, y en la cena. Entonces, en 3 a 4 de 5 comidas debe ser la misma carga isométrica de proteína. La proteína es la piedra angular de tu dieta. Obviamente el músculo no crece por volumen proteico. No exageres en ese volumen que vas a ocurrir. Pero una vez que el músculo se está formando, que el músculo está creciendo, la proteína le da tono, le da estructura. Entonces, es fundamental no dejar de consumirlo. Las recargas tienen que ver con los volúmenes también isométricos de la carga de carbohidratos. Obviamente, el hecho de que el músculo tienda a subir no significa que debo comer cualquier carbohidrato. Deben ser carbohidratos complejos, no refinados, integrales, para lograr saciedad más prontamente. Pero también va a depender de tus hábitos de consumo, de tu palatividad. Y por supuesto, algo de HIIT y algo de cardio. Esto es combinado. Recordemos que los HIIT son ejercicios de alto impacto en muy corto tiempo. Se hacen en 4 minutos en series de 20 versus 10. Puedes mezclar 2 a 4 ejercicios. Haces un ejercicio por 20 segundos. Reposas 10 segundos, 20 segundos, para un total de 8 repeticiones. Es algo muy, pero muy fuerte. Pero normalmente lo logras yendo incrementando progresivamente esas cargas del estímulo. Es decir, si tú te estimulas y haces solamente dos flexiones de pecho o haces dos sentadillas en solamente un minuto, progresivamente vas a ir aumentando y lo vas a lograr. ¿Por qué el HIIT? Porque el HIIT me permite quemar 500 a 600 calorías en esos 4 minutos. Ahorita se usa algo que se llama dosis mínima de ejercicio eficaz. Con hacer 4 minutos de ejercicio sustento el no hacer 60 minutos de cardio. No tiene sentido. Ahora, si yo hago HIIT y hago 4 minutos y luego hago 10 minutos de cardio, tengo mi actividad aeróbica o cardiovascular. ¿Qué es lo menos o no lo menos importante, además de la hipertrofia y la pérdida de grasa? Por supuesto, dormir lo suficiente. Recuerden que el músculo crece en reposo, no crece en actividad. Si no duermo más de 7 o 8 horas, el músculo crece en reposo.